Últimos días de inscripción en el Instituto Superior Humanístico Corrientes. Bueno, la propuesta que les traigo ahora para los oyentes, para nuestra audición, es nuestras carreras nuevas, trabajo social y terapia ocupacional. ¿Qué consiste trabajo social? Consiste en la atención a todos los problemas que hoy día la sociedad está padeciendo, los problemas familiares, los problemas gubernamentales, la asistencia a la familia que es hoy día tan valiosa, ¿verdad? Y necesita la atención de un profesional. Este profesional es nuestro egresado en trabajo social. ¿Es como un asistente social? Es exactamente eso, un asistente social. El nomenclador de la carrera con su título nacional es trabajador social. Está abierta la inscripción para todos los interesados y puede acceder con el título del nivel secundario. ¿Tiempo de duración? Ambas carreras, tanto terapia ocupacional como trabajo social, son de cuatro años de duración con el sistema semipresencial a distancia que los invitamos a ver en nuestra página la asistencia dos sábados por mes. Hablemos de terapia ocupacional, ¿para qué sirve? La terapia ocupacional es muy importante tanto en la rehabilitación de todos los problemas osteoartros musculares como sus terapias alternativas en la reinserción a alguna actividad posterior a algún tipo de problema físico que tenga el sujeto, digamos. ¿Está la inscripción abierta todavía? La inscripción está abierta hasta el 15 de abril. Recordamos desde nuestra página hay un formulario de preinscripción. Nosotros nos ponemos en contacto con la persona interesada. Lo puede hacer por correo electrónico o también llamándonos al teléfono que va a encontrar en la página web. Gracias como siempre. Gracias a ustedes, muy amables.